Luego de su renuncia al cargo de Director de Seguridad Pública de Solidaridad, Didier Felipe Vázquez Méndez, destacó que se va por convicción personal y por las necesidades laborales de la tropa, para dejar en claro que Martín Estrada, el Director General Policíaco, es una persona honorable que sí sabe cuidar de la seguridad comunitaria. No lo están dejando ejercer al 100% su calidad de Director General. Si lo contrataron como Director General, no necesitan asesores, él tiene la experiencia, él debe de decidir, le deben permitir trabajar porque es en beneficio de la comunidad de solidaridad. No deben dejar que terceras personas entren e intenten manipular lo que se hace en seguridad pública. Es necesario que le den toda la amplitud para poder operar. De verdad, con Martín algunos empresarios que tenía problemas, no era de su equipo. Mentira, yo vengo invitado por Martín, se lo agradezco, se lo dije ayer, no tengo nada en contra de él, nada malo que decir, al contrario, siempre me escuchó, pero sí sentí que siempre tuvo el tope. Entonces, yo decidí tomar esta decisión, es una decisión, por allá dicen, se va por razones personales, la convicción es una razón personal y sí, sí me voy por ello. Oficialmente, la Corporación Policíaca informó que con fecha 15 de marzo, el comandante de Seguridad Pública, Didier Vázquez Méndez, renunció de forma voluntaria al cargo de director en esa dependencia y aclaran también que continúan los policías comprometidos en estrategias y con trabajo coordinado para brindar seguridad a la población. Didier Vázquez Méndez destacó la labor que en contra de la delincuencia se ha llevado a cabo en la Corporación, pese a todo tipo de problemas. Los resultados están a la vista, independientemente de que por cuestiones políticas por allá digan, digan, no hay nada, hay hechos violentos, se magnifiquen más que en otros municipios donde realmente los números de ejecutados es mayor, los robos son... Los robos a oxos acá en playa descendieron, pero demasiado, había meses que había, antes de que llegáramos, 15, 30 robos, los logramos descender hasta 3, 2 por mes y nuestras respuestas a disposición a fiscalía se incrementaron muchísimo, sí, y las detenciones en flagrancia quedaron siempre bien firmes. Entonces no es por resultados, insisto, si los dotan, si esta plática que me comentan que tiene, redunda, en que les den recursos y que digan, Didier estaba mintiendo o estaba mal, qué bueno, qué bueno porque va a salir beneficiada la policía y va a salir beneficiado el municipio de Solidaridad. Yo asumo las consecuencias de esta decisión que tomé. Detalló que la comunidad no sabe de todas las necesidades de la tropa, pero así y todo los critican. Y escucho el reclamo, es que la policía es corrupta, es que la policía no llega, es que, caramba, si una patrulla no, de repente solo te da que corra 10 kilómetros por hora o 20 kilómetros o que estén gobernadas o que no puedas utilizar armas automáticas porque requiere recursos que al delincuente no le piden, entonces estamos en una desventaja tremenda. Yo les decía, exijámosles a nuestros legisladores, exijámosles a nuestros servidores públicos que en sus campañas dijeron vamos a hacer, ahora que lo hagan, sí. No nos quedemos en el nivel más básico que son los policías y no por capacidad, porque la decisión está más arriba, la aplicación de recursos está más arriba. No dependamos de recursos federales únicamente, apliquemos recursos locales, estatales, sí. Si esperamos que todo caiga de la federación, tampoco va a ser así. Debemos entender que invertirle a la seguridad pública no tiene un retorno directo en cuestión monetaria. Tu retorno es la paz, la tranquilidad, la seguridad. Desde Playa del Carmen para Notivision, Logur Desmata.